Hola amigos, les voy a presentar a todos mis compañeros. En estos momentos pueden ver a Rosadita. El es Viper, su coloración es verde perlada y tiene la peculiaridad de tener un velo cola de mariposa. Y a continuación podemos ver que la pecera está completamente copada de peces guppi payaso. Amigos, estos peces guppi fueron extraídos de un lugar cercano a nuestro hogar. Y pues tuvimos la suerte, tuvimos la suerte de que pues al alimentarlos, nosotros los alimentamos con Incross. Incross son un tipo de pellet de origen orgánico, es una especie de papilla en forma de escamilla que tiene alto contenido en proteína y sirve como alimento para los peces. Estos guppis sirven como elemento distractor y entretienen nuestros otros ejemplares beta que pues en el momento de alimentarlos quedan rezagos o residuos y pues ellos lo que hacen es alimentarse del resto de lo que ellos quedan. Hacen un trabajo ejemplar al tratar de limpiar la superficie de las plantas que están sembradas en estos momentos. Y si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete y activa la campanita. Y si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete y activa la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!